bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal les mando un gran saludo como andan gente vamos a jugar una partidita del magic chess estamos con camarita al día de hoy vamos a vamos a probar jugar con la camarita tenemos baneo de bail y baneo de link ok nos vamos con un autos o con autos vamos a jugar con su tercera habilidad bendición del bosque bendición del bosque bueno a ver que nos trae la suerte de hoy está abierto ángela así que es posible que para alguna angelita por ahí hay angelitas hay fan y hay yukis también brown brown con silo o sea que va a haber espíritus de naturaleza van a ver si os tenemos que asegurar a freya y no alce sea freya o la isla para tener un inicio y ayer amigo esta freya se la acaban de llevar ok me quedé sin nada sin una cosa sin la otra tardé mucho no la vi que estaba ahí detrás de no se veía nada para mí me han tramposeado pero bueno hacemos esto por acá y esto así así te así que cual bueno tenemos artilleros tenemos winds layers hay dos posibles estrategias una es jugar normalmente y en la que uno pierda bueno ya tendría un héroe asegurado la otra es forzar a tener derrotas y con eso ya ir acumulando cargas déjeme pensar déjeme pensar porque yo creo que voy a hacer la otra la estrategia de dejarme ganar voy a dejar ganar mejor me voy a dejar ganar voy a tener cuatro acumulaciones bien chau valir ok me matan al sas chau sas y me matan al otro valir bueno cuatro acumulaciones ya en la siguiente debería aumentar de nivel y ya tendría cinco acumulaciones cuando cuando pierda bueno me parece que me me ganaron muy rápido no estamos ahí unos segundos mirando la nada valir bueno lo mejor vamos a valir compramos esto valir va al frente para que lo maten rápido así aumentamos de nivel con esto ya tendríamos cinco acumulaciones no creo ganar la sea contra magos uy 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 esto va a estar complicado eh no sé si la buen buenísimo la pierdo la pierdo buena ulti de luoghi buena ulti bien perfecto cinco acumulaciones o sea ahora queremos derrotas eso sí si no logramos después remontar ahí es cuando se vienen los problemas pero confiemos en que se puede confiemos que en que se va a poder y no va a haber problema en eso otro valir pero bueno cuánto valir me van a dar no es que ya valir se me sobran valir se me sobran y en todo caso lo que podría comprar son francos pero no valir digo no no alfa ni tampoco martis vamos a vamos a dejar ahí acá van a hacer otras cinco acumulaciones ya tendríamos 5 más 5 son 10 más 4 14 creo que debería dejarme ganar una más después y ahí ya tendríamos seguro se mueve ese rubino como están sufriendo no no me no me por favor ángela ángela gracias ángela no 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 si ya me estaba preocupando estaba preocupando porque a la ángela le costaba eh me estaba acostando ahí el segundo en elegir que feo no lo que me tocó a ver voy a mover la camarita un poquito más para acá así mostramos la vida de los de los que están en primer lugar más más valirs cuánto valir manada espíritu de naturaleza están no no hay no hay espíritus qué mal momento no para no llevar espíritus me podría haber hecho la fiesta me voy a comprar todos los valirs porque ya me están me están tentando ya podría tener otro valir a dos estrellas y me sobraría me faltarían dos valirs esta es la última que necesitamos perder eh ya la siguiente me gustaría ganarla me gustaría ganarla y y ya buscarlos ya buscar ese héroe de dos estrellas acumulación es el máximo perfecto entonces esto lo dejamos ahí hacemos el intercambio ahí esto ya vamos a vender a los sas si los sas los vendemos bueno a ver que no estoy tan contento de este que me ganó que que enseguida le vamos a dar vuelta a la cosa esto ok estamos rápido vendemos acá vendemos esto también esto ponemos por acá esto llevamos por atrás ponemos también esto así y eso lo dejamos así compramos un lugar más eso lo ponemos ahí y bueno en teoría en teoría deberíamos poder ganar deberíamos 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 tenemos una formación bastante bastante buena Zulayla no tiene velocidad de ataque así que ya está vamos se viene ese héroe se viene ese héroe doradito se viene ese héroe uff gracias Barbachan barbachan 19 gracias se viene ese héroe dorado uff que va a hacer que se viene un vane se viene un minotauro se vendrá un ling como siempre suelen aparecer muchos ling nooo nooo no 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 me no que que cochinada de no no me no me puedes dar esto hermano no 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 son crueles una hanabi una hanabi una hanabi vender esto hanabi 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 que tiene tirador y tiene uff que que horrible no casco de guardián no es que no que 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 no se que hacer a ver oficina mística he portado el núcleo estelar obtiene 75 puntos de defensa cada cada copia leve por el camino místico llevamos esto no esperen esperen que estoy haciendo cualquier cosa en la desesperación estoy intentando formar algo esto esto va así a ver no sé a ver tendré que jugar con ehmm oficina mística y con arqueros para potenciar a a hanabi y yo creo que sí como se cura el roger no qué lento que pega la la hanabi uff olvídate encima de jugar contra un roger con regeneración mmm complicada no una hanabi qué hago con una hanabi esto lo vendemos también vendemos todo lo que es Wingslayer también también esto acá esto acá y seguiremos comprando igualmente el otro roger tenía demasiada oh otro franco como están con los francos eh como están los francos siempre me arruinan las partidas ehh bueno ahí más o menos ahí más o menos aumentamos el nivel no no me compro esto y con esto ya tendríamos al máximo lo que es oficina mística qué qué cochinada qué cochinada qué cochinada ehh leomor un leomor un leomor ojo que el leomor no me molesta eh no me gusta leomor por qué no apareciste antes no? ahora estoy haciendo lo que puedo ahora estoy haciendo lo que puedo ahora estoy haciendo lo que puedo no es que me van a... me mataron la Hanabi ya me mataron la Hanabi a ver a ver no 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 ya me mataron la Hanabi epa victoria y eso y eso uff uff no es que mirá que hay héroes mirá que hay héroes para pero una Hanabi tengo a leomor ahí si tengo a leomor en todo caso podría llegar a utilizarlo también me va a llevar el hechizo vampírico pero no sé eh la veo no te muevas no te muevas no te muevas la veo difícil no te muevas no te muevas nuestro juego no está terminada me voy a colocar esto esto lo dejamos aquí a ver a ver si podremos si pudiésemos si pudiésemos aumentar de nivel si pudiésemos aumentar de nivel si pudiésemos los héroes nos favorecería un poco ¿verdad? a ver a ver si la Hanabi a ver si la Hanabi con su ultimate hace un poco de daño no me voy a perder bueno la espunearon a ver ojo que la Hanabi me empieza a sorprender lo que está haciendo la Hanabi bien Hanabi bien Hanabi bien Hanabi bien Hanabi gracias gracias por no ser una carga voy a cambiar esto sacamos a Clint sacamos a Clint sí sacamos Clint después Leomor Leomor te vas compramos un lugar y metemos esto por acá voy a ser el beacon que guida a Necropeak a ver a ver a ver mi a ver mi Hanabi remontame la partida por favor remontame la partida remontame la partida Hanabi dale vos podés sos un héroe dorado deberías remontar gracias 4 macho victoria de 4 no con esto con esto que estoy jugando que estoy jugando que estoy jugando no si yo ni no tengo estoy teniendo suerte igual eh que más que más podemos poner a ver yo creo que me voy a llevar la sinergia de arquero vamos a vamos a comprar esto por acá si la sinergia de arquero no va no va a servir tengo tengo al sas ahí que en realidad no está haciendo ninguna función solamente estorbar que está de luchador no tenemos nada de luchador no 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 nada pero podríamos tener algo creo que no dos segundos después de comenzar la ronda el portador núcleo invocará una copia de sí mismo infligiendo 100% de daño guarda guarda de que podemos hacer una formación bastante especial guarda de que quizá quizá podamos hacer quizá podamos hacer algo espectacular acá eh si si ya tengo más o menos ya tengo ordenado que lo que vamos a hacer ya tengo ordenado que lo que vamos a hacer se viene se va a venir se va a venir una están golpeando a la hanabi la hanabi no se puede curar no a ver hanabi por favor mata esa ese bicharraco matalo matalo uff que buena copia uff que buena copia que buena copia la que se mandaron ahí que buena copia de hanabi que buena copia no 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 que buena copia entonces un zoom no bueno me están dando cosas que esto chau esto chau entonces ponemos esto por acá lo ponemos esto por acá y ahora intercambiamos esto a ver esto por acá esto se lo ponemos aquí esto acá acá le ponemos en esto así y veamos a ver a ver ahora tendríamos después de dos segundos dos hanabis que infligen el 100% de daño a ver a ver las hanabis ojo eh vamos victoria y a ver el otro el otro también se fue mirá la doble hanabi la doble hanabi la doble hanabi está haciendo está haciendo de las suyas eh está haciendo de las suyas que tenemos acá esto compramos esto lo vendemos esto lo vendemos necesito a los demás héroes aumentar de nivel ya tenemos al lobo a nivel 3 que por acá no hay nada 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 alfa no me están dando nada a ver a ver tenemos dos opciones ignoramos completamente la tienda y actualizamos el héroe para que nos den más hanabis o No tengo idea Barbachan 19 Viste Barbachan Vos fuiste La que me dio Esta Hanabi Mosco Creo que voy a tener que aumentar de nivel Nunca pensé decir esto Pero necesito Hanabi El bastón dorado No, no te lo lleves No te lleves el bastón dorado No te lleves el bastón dorado Esto aumenta de nivel Vamos a buscar Hanabi Vamos a jugar con esto Y ahí estamos No queremos que nadie se acerque a la Hanabi Igual está bastante expuesta la Hanabi Hasta ahora solamente está cargando Hanabi Está cargando Hanabi con su daño Tremendo Que no esperaba que tuviese tanto daño Hasta hacer lentiza y toda la partida Ojo Ojo Hasta los clones Los clones sacan Sacan bastante Déjeme pensar Aquí Compramos esto Tenemos 19 Un link No me sirve en este punto Lo que sí podríamos comprar Es esto Va, aunque no sabemos Si después va No, no compremos No compremos No, porque no sabemos No sabemos realmente Y si voy a llegar a A tener el objeto extra Uy Me la hizo bien este Al menos Al menos le matamos A la guina A ver Al menos los clones Están matando A la guina A ver Ojo, eh Los clones Los clones ganan No Ganamos con los clones Que ganamos con los clones Le ganamos con los clones Con los clones Con los clones De la Hanabi Bueno, bueno, bueno Seguro que estamos jugando Con Hanabi O estamos jugando Con otra cosa Con los clones De Hanabi Recuerden que Está equipado Popol Con el Con el núcleo Donde nos da Dice Que obtiene 75 puntos De defensa Física y mágica Por cada héroe Copia Que esté en el tablero Así que Es por eso que Estamos haciendo Estamos haciendo Picarones Otra Garra de As Cuánta Garra de As No van a ofrecer Cristal Artillero Esto lo necesitamos Perfecto Esto también Cristal Artillero Cristal Artillero Garra de As Bastón Dorado Esto no es un lugar con bastón dorado no es poca cosa una canada y con bastón dorado tiene una ley la estrellas y no pudo contra contra la ley la dio contra la contra la nadie que me está entendiendo hasta el punto donde estamos llegando por acá una más esto necesitamos tenemos una canada y dos estrellas nada por acá hay abuso mente de nivel ese ya lo tenemos y una más es que realmente los que esto lo tengo que vender tengo que vender no no creo llegar a acumular como para tener a ver los clones a ver los clones los clones los clones los clones los clones los clones vamos 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 que se puede que yo ganar con fanaby y me jubilo esto no me sirve eso tampoco un zoom no me hagas esta broma dios muntun no me hagas esta broma dios muntun no me hagas esta broma no me hagas esta broma que estamos tan cerca no voy a llegar a la janavia tres estrellas no voy a llevarla a tres estrellas igual creo que la ganamos no a ver 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 no a ver a ver a ver a ver a ver no me uff 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 canabi por favor una una carna y tres estrellas y yo creo que ganamos de Espacio extra se llevó Déjeme pensar Me llevo esto No lo sé Hanabi, por favor Tiene que aparecer una Hanabi Hanabi Hanabi, vamos Hanabi y tres estrellas Hanabi y tres estrellas Esto ponemos por acá Esto por acá Esto así Esto va a ir así A ver, veamos si la Hanabi y tres estrellas Nos carrea la partida La partida que necesitaba para que me dé al héroe Barbachan nos hizo ganar esa partida Y como es el destino Como es el destino de que llegamos hasta la final Y chao, chao Barbachan Que grande la Barbachan Que noble, que noble de su parte Al final provocó su propio final Barbachan provocó su propio final Gracias a él o a él o a ella Me dieron Tuve la posibilidad de tener a la Hanabi Y no sé Hanabi y tres estrellas Tenía mis dudas Tenía mis dudas Tenía mis dudas Pero vendí todo Fortalecí a la Hanabi Después me apareció un Leomor Pero ya había seleccionado El núcleo ¿Cómo se llama? El núcleo de Tienda Tienda misteriosa Ya lo había seleccionado Entonces no tenía O sea Si hacía un cambio Para poner a A Leomor Ya no lo Ya no valía la pena Ya no había forma De hacer una buena combinación Por eso es que Seguí para adelante Con la combinación de De Hanabi Y listo Y ahí lo tienen Bueno Por suerte no nos encontramos Tampoco con muchos Espíritus Solamente había uno No dos había Mirá Ah no pero el otro Estaba usando a Roger Yuki Bueno Yuki Yo he jugado muchas veces Con Yuki He traído muchas partidas En el canal con Yuki Pero actualmente Yuki está sufriendo demasiado No sé qué pasó Pero No está teniendo Buenos resultados Creo que los demás Las demás sinergias Con el tema de los buffos Con el tema del nerf A lo que es la habilidad Wingslayer Y demás Potenciar al Roger Ya como que está Flojito La sinergia con Con Laila Sigue estando buena Si quieren jugar con Yuki Les recomiendo artilleros Les recomiendo que vayan Con Laila Potencien a Laila Lleven artilleros al máximo Y bueno Igual hay videos en el canal Sobre eso Así que No se la hago más larga gente Gracias por Gracias por ver Espero que les haya gustado Me llevo Me llevo una gran sorpresa Quiero agradecer A todos los miembros del canal A todos los miembros Oro Y a los miembros Bronce O chocos Como le decimos en el canal Gracias por todo el apoyo Que están dando Así que recuerden Darle like Y compartan Si llegamos a más personas Ya se lo saben gente Nos vemos en un próximo video Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!